Hoy en Responsabilizarse, especialistas en RSE y felicidad laboral hablan sobre la importancia de trabajar bajo un enfoque de género en las empresas y organizaciones y qué acciones se pueden implementar a favor de las mujeres. En Profundizarse conversamos con Gilda Tinoco, gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Claro Nicaragua, sobre las políticas que tiene esta empresa, enfocada en las mujeres y cómo esto aporta al clima organizacional y productividad de la empresa. Comenzamos. Las organizaciones deben tomar medidas que reconozcan de forma consciente la necesidad de promover la participación activa de las mujeres, porque se parte de reconocer que agregamos valor a la empresa. Sin embargo, la realidad revela que la participación o el empoderamiento de las mujeres no nacen por sí solo o por una norma, sino por diversas iniciativas y buenas prácticas que involucran y fomentan un entorno de trabajo apropiado para las mujeres, en beneficio a su crecimiento profesional y personal. Y precisamente hoy en Responsabilizarse hablaremos sobre políticas afirmativas empresariales enfocadas en las mujeres mamás. Soy Margie Imposo, bienvenidos a Responsabilizarse. Según estudios, cada vez más organizaciones ven a la maternidad como una dimensión de la mujer que la dota de habilidades y fortalezas como paciencia, persuasión, ser multitareas, organización y el trabajo en equipo. Por ello, muchas de ellas buscan retener a su talento femenino o prácticas que les permitan ser mamás. Pero, ¿qué acciones pueden implementar para lograrlo? Veamos qué opinan especialistas en RSE y Felicidad Laboral. Nosotros no podemos hablar de igualdad, porque sería que la mujer es igual al hombre y no es verdad. O sea, somos diferentes y en esa diferencia queremos equidad. Equidad es que nos traten con el mismo respeto, con la misma calidad, con el mismo trato con el que tratan al hombre. Tristemente, estamos en una sociedad machista donde vemos en los puestos laborales que muchas personas, por ejemplo, tienen un mismo cargo, se diferencia el salario si es mujer o es varón. O las oportunidades de ascender están primero para los varones y cuando no hay varones entonces tiene oportunidad la mujer. Establecer una política de género en el sector privado y en las empresas evidentemente marca una diferencia entre quienes están y quienes no están trabajando en la igualdad de género. Hay muchas cosas que hay que considerar en este tema, desde la parte de cómo reclutamos a una persona hasta la parte de cómo promovemos a esa persona, pensando en la gestión del talento humano. Una de las políticas que podríamos imaginar es implementar que además de los tres meses que son legales, por ley, que reciben las madres cuando dan a luz, que es un prenatal y dos postnatal, pudiéramos crear condiciones para el vínculo de la mamá con el niño en los primeros seis o un año. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, Casa MacGregor, ¿verdad? Tiene como política que durante un año las mamás pueden venir dos horas tarde y se pueden ir dos horas tarde, ¿verdad? Para que haya un mayor tiempo de cercanía con el niño. Desarrollar condiciones para que las mujeres que son lactantes puedan obtener permisos que pueden ser acumulados por día o permisos especiales y también puedan generarse salas para lactancia. Por decir alguna empresa, no sé si puedo, tenemos Cargill, que ha sido pionera en este sentido, estableciendo un compromiso con una sala de lactancia modelo, que ya es un compromiso corporativo, pero ya existe. Y así muchas empresas acá en Nicaragua. Muchas empresas podemos enfocarnos en un proyecto que le dé oportunidades a la mujer de educarse, de aprender y oportunidades laborales donde puedan permitir un ingreso para ellos y su familia. Recordemos que tenemos, si nosotros en nuestra sociedad tenemos madres solteras con hijos que no tienen alimento, pues estamos tirándolos a la calle o los estamos tirando a que tengan que hacer lo que sean para sobrevivir. Y es importante que nosotros como empresa asumamos ese reto de decir, yo voy a dejar una huella en la sociedad. Lo importante es cómo yo puedo generar condiciones para que estas mujeres puedan insertarse, por una parte. Por otra parte, crear condiciones específicas. Hay iniciativas acá en Nicaragua de pymes particularmente que quieren trabajar con personas, mujeres que fueron víctimas de violencia o personas, mujeres que fueron privadas de libertad o personas, mujeres que son madres adolescentes. Y peor aún, cuando son madres adolescentes que fueron abandonadas por sus parejas. Entonces, tomar esos grupos específicamente que están en cierta condición de vulnerabilidad y enfocar un proyecto que les permita no solamente insertarse laboralmente, sino socialmente. Es importante mandar un mensaje a todas las empresas sobre el involucramiento de la mujer en el desarrollo de sus empresas. Si nosotros no damos la oportunidad, no vamos a saber que realmente podemos desarrollar grandes talentos y sacar grandes potencialidades donde muchas veces no estamos viendo. La responsabilidad social es poder hacer un impacto no solamente en la parte económica, sino en la parte humana. Cuando nosotros cambiamos el mundo, cambiamos nuestra manera de vivir y todo fluye de una manera tan natural, tan productiva y de bienestar para todos. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, estaremos abordando en el segmento Profundizarse sobre las buenas prácticas que están implementando algunas empresas enfocadas en las mujeres mamás. Ya volvemos con más acá en Responsabilizarse. ¡Gracias!